Música 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 Amigos muchísimas gracias por esta bonita noche Gracias por sus lindos aplausos Gracias por su cariño Gracias por esos 24 años Que Dios nos ha regalado Muchas cosas hermosas Muchas cosas tristes Pero sobre todo Con mucha sabiduría Yo quisiera que dieran un fuerte aplauso A cada uno de los integrantes de esta bonita población Que se para siempre va mejor Para que la sienta siempre En el rogado de Dios Y a cada uno de ustedes por todo su cariño Hasta la próxima regalo de Andica Y recuerden que hoy, mañana y siempre Seremos amigos Música 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 de la noche belleza que amor y cañón de la mesa yo sé que lo demás vencerá sus orillas gracias amigos a la próxima que vamos a ver gracias 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 gracias